Rúmbate DJ Cristian de Echerey Lloras y no se porque lloras Decías quererme fingiendo Pero amor mal me has tratado Ruedas, estás tú que me ruegas Para volver a mi lado Y olvidar que me has odiado Lloras, recuerdo abandono No me tendrás a tu lado Y lloraré que te he amado Lloras, recuerdo abandono No me tendrás a tu lado Y lloraré que te he amado Buscaré un querer Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Y con otro querer Buscaré un querer Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Y con otro querer Lloras y no se porque lloras Decías quererme fingiendo Decías quererme fingiendo Pero amor mal me has tratado Ruedas, recuerdo que me ruegas Para volver a mi lado Y olvidar que me has odiado Lloras, recuerdo abandono Lloras, recuerdo abandono No me tendrás a tu lado Y lloraré que te he amado Lloras, recuerdo abandono No me tendrás a tu lado Y lloraré que te he amado Buscaré un querer Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Y con otro querer Buscaré un querer Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Y con otro querer Lloras y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad 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 Y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba De la verdad no me di Y mi manera que yo creía en todo Que lo que hiciste y dijiste Y mi manera que yo creía en todo Que a la vuelta que lo hiciste Y mi manera que yo creía en todo Que te diera mi vida sin medida Y mi manera que yo creía en todo Que me quedaría Y por aquí me vuelvas Sin preguntas todo te di Cada beso fue para ti No había duda en mi pensamiento Contigo irías de ti Mi cariño te pasó en ser Que me creí todo el juego Y de eso no me metí Mi corazón es sexy Pero tú también me has goza Que me he quitado la rosa De bater en el aire Y ahora no hay corazón Y mi manera que yo creía en todo Que lo que hiciste y dijiste Y mi manera que yo creía en todo Que a la vuelta que lo hiciste Y mi manera que yo creía en todo Que te diera mi vida sin medida Y mi manera que yo creía en todo Que te diera mi vida sin medida Que me quedaría Y mi manera que yo creía en todo Que me quedaría en todo ¡Rumpa Rey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.